hola hermosas qué tal cómo están bendiciones hoy quiero compartir estos hermosos vestidos contigo para que puedas lucir bonita en estas vacaciones para las vacaciones deben de andar cómodas y no perder ese estilazo de hermosas espero les gusten estos vestidos siempre sin perder el estilo que ustedes ya tienen cada mujer tiene su propio estilo espero que yo les haya hallado algún estilo que a ustedes lo necesitan en este closet para estas vacaciones vestidos bonitos sencillos para este 2022 para estas vacaciones hermosas espero que los disfruten están hermosísimos a mí todos me gustaron tanto estampados como colores neutro ideal para estas vacaciones para esta primavera así de que mis hermosas yo espero que ustedes disfruten este vídeo así como yo lo disfrute cuando yo se los hice así de que a disfrutar estos hermosos vestidos con sus escotes aprovechemos un poquito el sol utilizando estos hermosos escotes no sin antes perder ese estilo vestidos sencillos bonitos que enamoran estilazos de vestido para que puedas lucir muy auténtica y real y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.